Leonardo Silva Revisorio 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 A las personas nos gusta el deporte, disfrutamos practicándolo y además sabemos de sobra que es bueno. Asimismo, sentimos atracción por todo aquello que nos es bonito, por todo aquello que es bello, y es por eso porque tratamos de crear. Deporte y creatividad pueden estar unidos, al igual que deporte y estética. Pensemos, por ejemplo, en una jugada maestra de fútbol, de estas que hacen historia y cuyas imágenes se repiten una y otra vez, o un mate de baloncesto, fuerza, velocidad, altura, tensión, todo ello aunado en unos pocos segundos. Podemos ser más exactos y enfocarnos en un deporte que combina a la perfección esa parte artística con una técnica, y además sumamente difícil, en el agua, un medio externo al ser humano. El deporte que yo practico guarda mucha relación con este aspecto, y es una de las razones por las cuales yo siempre digo orgulloso que soy patinador, que hago patinaje artístico. Pero una modalidad que difiere un poco de aquella que vemos en televisión. Cambiamos la superficie helada por un suelo, como el del lava, y los ejercicios se realizan sobre ruedas. Hace diez años que me apunté al club donde aún sigo patinando. En principio iba con mi hermana y el juego consistía en mantenerme sobre los patines tratando de no perder el equilibrio. Más adelante fuimos descubriendo la cantidad de cosas que se podían hacer sobre unas ruedas. La primera pirueta o superar el primer salto. De este modo comenzamos a participar en exhibiciones. Yo recuerdo haber sido sobre patines Peter Pan, James Bond, o incluso, no sé, haber luchado en Piratas del Caribe. Por aquel entonces éramos un club joven, pero comenzábamos una aventura, competición. Podía sonar serio y tenso, pero daba igual. La cuestión era seguir patinando, seguir disfrutando en la pista. Aquella sensación que define Billy Elliot cuando le preguntan ¿qué sientes bailando? Él dice que es algo así como que desapareciera. Efectivamente, cuando estás en la pista, actuando, tú con tus patines, solo, es esa concentración absoluta que te permite olvidar todo lo demás y centrarte en lo que estás haciendo. Una actuación muy breve. Tan solo cuatro minutos. Cuatro minutos en los cuales no solo haces saltos, piruetas, ejercicios, sino cuatro minutos en los cuales un patinador tiene que demostrar el trabajo que ha realizado meses atrás. Pero además, una oportunidad, la de poder mostrar algo, la de poder tener una idea, desarrollarla y poder compartirla. Una oportunidad que no muchas veces tenemos. Y es que el trabajo de patinador es muy completo. Primero, tenemos que buscar inspiración. Decidir aquello que vamos a hacer durante esos cuatro minutos. Una idea. No hay límites. Podemos trasladar un flamenco, un tango, una música jazz sobre los patines. Movernos robóticamente o, por ejemplo, no sé, hacer un homenaje a Michael Jackson. Pero la cuestión es que no hay límites. Los límites te los pones tú. A continuación, hay que elegir una música que se adapte a tu forma de patinar. Los patinadores, cuando escuchamos una película, estamos a veces más pendientes de la música que suena que de la propia acción. O vemos miles de versiones instrumentales hasta decidir aquel sonido que va con nuestra forma de patinar. Asimismo, somos nosotros mismos los que nos diseñamos nuestro propio vestuario. Aquel que va a completar la idea que queremos transmitir. El siguiente paso se realiza sobre la pista. Y consiste en trasladar esa idea sobre los patines. Es como codificar un mensaje, trasladarlo a un lenguaje, al lenguaje de las ruedas. Aportar sentido a cada movimiento que hacemos. Y luego añadir la parte técnica. Porque toda técnica requiere un trabajo de perfeccionamiento. Desde el salto más sencillo hasta más complicado. Tenemos que entrenar un despegue, un vuelo y una caída. O, por ejemplo, una pirueta. Una pirueta en la cual tenemos que adaptarnos al tipo de suelo. Colocarnos. Girar. Y mostrarla. O, por ejemplo, desde la figura más sencilla. Los niños generalmente se pasan horas y horas levantando la pierna y haciendo una figura. Pero es un trabajo que se torna especial. Que se torna bonito. Porque te está permitiendo hacer realidad una idea. Hacer realidad aquello que tú has pensado. Hace un tiempo me llegó la oportunidad de poder dar clase. Aquellos que, como hicimos mi hermano y yo tiempo atrás, se presentan en la pista agarrados a la valla, tratando de mantener el equilibrio y dirigen su mirada al centro indicando que es allí donde quieren llegar. Es entonces cuando cualquiera de los otros siete monitores, entre ellos yo, nos acercamos y formulamos la siguiente pregunta. ¿Te puedo ayudar en algo? Claro, la respuesta es obvia. Pero es a partir de ese momento donde comienza una aventura. Primero, por alcanzar el centro de la pista. Más adelante, por superar esa pirueta, ese salto, en el cual no giramos, en el que nos caemos. Y hablo en primera persona del plural. Porque es muy importante en un deporte la relación que se establece entre entrenador y alumno. Un deporte en equipo, una especie de tándem indivisible. Claro, yo con 17 años me paso el resto del día recibiendo clase. No me imaginaba al otro lado del tándem. Pero suponía algo más que dar clase. Es la oportunidad de transmitir una pasión. De hacer que otros se enamoren de la sensación de estar sobre unos patines. Que se descubran haciendo algo que tiene muy poca difusión. Que es muy poco conocido. Y es que estos zapatos con ruedas tienen un gran poder de inspiración. Que muchas veces sale fuera de la pista. En el club organizamos periódicamente espectáculos, galas. Para ello necesitamos adaptar el decorado, el polideportivo, a un decorado. A un decorado que complete aquello que queremos hacer. Esto es posible gracias a la ayuda de los padres de una patinadora. Ahora, él, sin dedicarse profesionalmente a ello, invierte su talento en diseñar decorados. En hacer cada uno de los diseños que montamos en la pista y transformar las frías paredes de un polideportivo en el País de las Maravillas. Donde, por supuesto, luego patinó Alicia y demás. O es capaz de movilizar a padres, alumnos, a hermanos de alumnos, amigos, con el fin de levantar un teatro. Un teatro que más tarde acogería un musical sobre patines. Los diseños que realizamos los patinadores se hacen realidad gracias al trabajo voluntario, en este caso de una madre. Una madre que dedica su tiempo a mostrarnos que no tiene límites, ni con el hilo, ni con la aguja, ni con la máquina de coser. Y adapta cada diseño a cada patinador. Toma medidas, mira a ver cómo patina. Y esto lo hace posible. Las personas hacemos multitud de cosas. Es increíble. Pero muchas veces no nos planteamos por qué. No nos lo preguntamos. Preparar esta conferencia TED me hizo preguntarme eso. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que se involucra con un deporte? ¿Por qué voy por las tardes a entrenar y más tarde a dar clase? O incluso ¿por qué mis compañeros ganan fines de semana yéndose a otros lugares a competir? A competir con sus alumnos y que muestren el trabajo que realizan. Y es que precisamente es eso lo que te enseña el patinaje. Es un deporte minoritario. No te va a dar de comer. La mayoría de las personas que nos dedicamos a ello tenemos que realizar actividades paralelas. Pero lo que te enseña es que el objetivo en tu vida, tu meta no puede ser alcanzar el triunfo como tal. Porque al fin y al cabo no tiene sustento, no es nada. El éxito auténtico, el éxito personal se adquiere cuando haces las cosas por ti mismo. Cuando te permites el lujo de ser tú, de ser auténtico. Y eso es para mí lo que significa estar sobre unos patines, hacer una pirueta o sencillamente moverme libremente por la pista. Entrenar con mis compañeros, preparar las músicas, los discos, las exhibiciones o sobre todo esos cuatro minutos de actuación. Me hacen sentir único, me hacen sentir auténtico. Las personas tenemos que buscar esa actividad que en un momento de nuestra vida nos complementa. Nos hace sentir completos, nos hace sentir bien. Y el patinaje y todo lo que significa, sin duda lo hace. Y lo hace muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.